Seis de la mañana con 56 minutos, las cámaras del sistema de seguridad Ojos de Águila captaron el momento cuando algunos habitantes estaban desesperados al ver una serpiente. También registraron un intento de robo. Varios sujetos son grabados por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana, quedándose sobre todo en una esquina, analizando la situación en las calles Pedro Pablo Gómez y la avenida Machala, esperando, esperando. Varios minutos transcurren cuando de pronto se agrupan y ven el objetivo. Ahí es cuando las cosas se dan, pero no como lo imaginaban. La persona que es atacada huye del lugar, pero las cosas no concluyen ahí, pues es perseguido por los sospechosos. Todo quedó captado. Y en esta gasolinera de la avenida de las Américas, sucede algo que no se da todos los días. El animal que vemos en pantalla se trata de una culebra, que la habrían divisado en uno de los automotores del lugar. La desesperación y el susto se apoderó de muchos. La policía tuvo que hacerse presente. Y fue agarrada, después retenida y llevada en la patrulla, informó Julio César Saona. Otro